Comprar de galletas a unas Girl Scouts puede parecer muy fácil. Les compras algunas cajas y eso es todo, ¿verdad? Pero no te imaginas todo lo que aprendemos a vender estas deliciosas galletas. ¿Sabías que hay cosas que tú puedes hacer para ayudarnos? Pregúntenos por nuestras galletas. Tenemos algo para cada gusto. Explora nuestro empaque que te ayudará a comprender lo que hacemos en Girl Scout. Pregúntenos qué hacemos con el dinero de las ventas. Nosotras juntas decidimos. Compramos asientos para los parques. Compramos juguetes para los niños en los hospitales. O entradas para nuestro primer espectáculo de Broadway. Nos encanta que nos feliciten y oír que somos inteligentes. Pero no nos digas que somos lindas. Aunque somos muy lindas. Aprendiste mucho, ¿verdad? ¡Gracias! Gracias por ver el video.